Yo no sé si en este tiempo que le hemos dado, a Laura le habrá dado tiempo de contar las figuritas de este maravilloso Belén que monta Rafael de 84 años en su casa de Andújar, representa oficios de su pueblo y que han visitado muchos... Ahí sigue, ahí sigue, Laura. Que no te va a dar tiempo, ya te lo digo yo, Laura. Que no te va a dar tiempo. No, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo, Rafael. ¿Cuántas figuras tiene su Belén? Entre 800, 50 y 900. Con razón, en este tiempo, pues eso, como decíamos, no me daba lugar. Bueno, pues vamos a empezar a enseñaros justamente la primera escena, ¿verdad? ¿Qué es lo curioso de esta? Que es la ofrenda de los padres de María en el templo. María no se podía quedar embarazada porque éramos mayores. Y entonces le ofreció al Señor que si tuvieran un hijo, se le ofrecería al templo. Y por eso es la ofrenda de María. Otra que nos ha llamado mucho la atención es esta que ven por aquí, que es el rito de los báculos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con eso? Pues María ya tenía edad, estaba en el templo. Y entonces los sacerdotes creyeron que sería conveniente que se fuera ya del templo. Y los sacerdotes convocaron a todos los jóvenes, a todos los jóvenes, para ver a quién adjudicaban a María. ¿Y qué pasa al final? Pues entonces, al final, como lo que pensaban es que bajaría el Señor en forma de paloma, y que en el bastón que se depositara se pausó en la de San José. Entonces, progresó una flor y se adjudicaron a María. ¡Ay, mira qué bonito! Mira, Juan Carlos, ¿qué cosa más curiosa? A ver. ¡Guau! ¡Hala! Son nieblas. Es que son las aguas termales. ¡Qué chulo! También. Es una maravilla. Sí, sí, sí. Vaya. ¡Guau! Es que es sorprendente, la verdad. ¿Cómo hacen eso, Laura? Mira, te voy a contar también, ¿qué? Eso es, ¿cómo hace justamente la sensación del aguas termales? Son eso, lleva unas baterías que venden, vamos, que se meten en el agua y son las que forman el vago, el humo, digamos. Que la han hecho súper creíble, que por cierto, os venía a contar por aquí también, si os fijáis. A ver, cosas que más llaman la atención por aquí. El orfiebre, el orfiebre, porque es que da la casualidad de que es que también se han querido representar por las cosas que se hacían aquí en Andújar, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Pues, bueno, este es un oficio muy antiguo y era donde arreglaban las cosas de la hoja y todas esas cosas. Esto le cobrino. Claro, efectivamente. Y luego también es que hemos visto por aquí otro que nos ha gustado muchísimo, que es súper importante, que es la cerería. La cerería. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de particular? Es una industria muy antigua, Andújar. Y sigue estando en Andújar todavía y se hacen las velas que las venden en toda España. Entonces, como era muy importante esta industria, poquísima que estuviera aquí presente en nuestro velón. Y luego también tenemos ahí a la tejadora, que fijado, es que tampoco le falta detalle. Oye, esto es una maravilla, ¿eh? Está cuidadísimo. O sea, yo en mi vida, puedo decirlo, he visto un velén igual. Es que es impresionante. Además, como decíamos antes, estos eran como cerca de unos... ¿Cuántos metros tiene esta habitación? Unos 100 metros tiene la habitación, pero el velén ocupa entre 55 y 60 metros. ¡Una barbaridad, la verdad! Otra cosilla también que se hace aquí. Muy importante en aquellos tiempos, la fábrica de jabón. Jabón, importante. Vale, pues ahora nos vamos a ir a por otra cosa, que sí que es verdad que ocupa gran espacio aquí. Y eran los tres velenes. Los tres portales de velenes. ¿Por qué tres? Porque son tres escenas diferentes. En la primera escena es cuando nace el niño que sube y están nomás que los padres. ¿Y la segunda? La segunda es cuando los pastores van a adorarlos. Y como verás ya el padre tiene, o sea, José tiene el niño Jesús en la mano. Fíjate aquí, fíjate aquí. Es que es una maravilla, ¿eh? Ya se va modernizando también. La adoración de los reyes. Y esta es la tercera, que es la adoración de los pastores, de los reyes magos. Es la de los reyes, allí. Tenemos, madre mía, la verdad que es que es impresionante todo lo que hay por aquí. Y luego también, el tercero, allí justamente, que era la parte de los reyes, ¿verdad? La adoración de los reyes magos. Sí, la adoración de los reyes magos. La alfarería. Es una maravilla, la verdad. Y luego también otra cosa a destacar, el huerto. Sí, tenemos aquí, arando, cogiendo tomates y ordeñando la bata. Es que es curiosísimo, porque este, ¿cómo lo han hecho? Pues todo esto se compra así, esto viene... Pero ya se encarga usted de darle la forma, que por cierto, me decía... Bueno, no, pero me refiero que dentro del Belén le dan la forma. El agua, el agua. Paco, ¿cómo se hace? El agua es lo mismo, son bombas de las peceras, bombas pequeñitas, que se esconden y se camuflan por detrás, para que no se vean. Que por cierto, también me estaba diciendo antes, yo le he preguntado, ¿cómo se hace esto? Y me dicen, ¿esto es cola con...? Con papel, cola blanca de manualidades, con papel de periódico y papel de cocina. Y las palmeras, que son súper curiosas, ¿eh? Las palmeras son súper curiosas. Están hechas con las piñas, piñas de la sierra, ¿eh? Se van cortando, se van uniendo y hacia el tronco. La verdad que es que impresiona muchísimo. Y luego ya tenemos por aquí también, tenemos al pastor, tenemos mercadillos incluso, ¿no? Y vendiendo perfumes. Es que he fijado, bueno, ya estáis viendo lo que es un Belén, que es impresionante, que es de hecho también una monería. Y ahí que esperemos que la gente, pues, que lo vea y a ver si es posible y que gane. Bueno, claro, ya que la gente no puede ir a verlo porque están limitaciones de movimiento, aquí está Andalucía Directo para llevarlo a sus hogares y para que vean esta maravilla. Laura, yo te voy a dejar contando otro rato. ¡Hala! Bueno, maravilla, fíjense, les hemos enseñado un Belén. Continuamos contando. Les hemos enseñado un Belén. Hace un rato les hemos enseñado turrón. Y ahora viene algo interesante.